Pedro Carpuro C. quedó en silencio que penita. Yo necesito hacer una pregunta. ¿Qué pasa con Arturo Vidal? ¿Qué pasa con Arturo Vidal? Y yo le agrego, Pedro, una segunda parte de esa pregunta. ¿Tiene números que no son buenos en esta pasada? Más de 50 partidos, un par de goles, algunos apuntan a su política física. ¿Qué explicación tienes tú para lo que está pasando con Arturo Vidal? Pedro, ¿qué explicación tienes tú para lo que está pasando con Arturo? Mira, Arturo Vidal tenía la idea de terminar su carrera, yo creo que en Flamengo.